Comentaron que si se cayó solito o los vientos lo tumbaron Todos mis animalitos con el ruido se espantaron El conejo está muriendo dentro y fuera de la caula Y a diario hay mucho muerto a lo largo de la granja Porque ya no hay sembradíos como ayer con tanta alfarma En la orilla de la granja Un gran cerco le pusieron para que siga ganando Y no se vaya a engranjer Porque la perra no muerde Aunque no está de acuerdo Hoy tenemos día con día Mucha inseguridad Porque se solitó la perra Todo lo vino a regar Entre todos los granjeros La tenemos que amarrar Familia, ya sabes amigo Don Cheto Transmitiendo desde el norte ¿El norte de Centroamérica? No, del norte, de aquí, de Los Santos Traemos nuestra música, nuestro sabor y nuestra alma A Los Santos, una ciudad Los Santos, una ciudad Gracias.